¡Buena! ¡Vamos a hacer! ¡Tranquilo! ¡Vamos des transparente! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, dale! 3, 4, 5, 3, 5, 4, 3. 3, 4, 1, 2, 3. 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 15 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 16 17 18 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20